Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar hablando del giroscopio como ustedes saben el giroscopio nos puede ayudar mucho en el retroceso de las armas si ustedes son nuevos todavía, aquí les voy a estar explicando como funciona el giroscopio como podemos activarlo y pues consejos de como ustedes pueden ir adaptándolo a su modo de juego como ven yo ahorita no tengo el giroscopio, muevo el celular y no pasa nada me voy aquí donde tenemos esa toerquita de ajustes, nos vamos ahí en controles y aquí buscamos donde diga giroscopio, aquí tenemos tres opciones la de no tenerla activada, la de solo modo mira y siempre si ustedes ponen siempre, el giroscopio va a estar cada vez que ustedes estén jugando van a tener activado el giroscopio se pueden inclinar y también les va a estar moviendo el giroscopio pero si yo en mi caso a mi me gusta configurarlo solo cuando tengo activada la mira porque a mi siento que me ayuda más cuando tengo, ahora si que en el caso de estar apuntando siento que me ayuda muchísimo el giroscopio así que voy a activar solo modo mira así que ahorita como ven, muevo el celular y no pasa nada pero si apunto, tengo activado el giroscopio se mueve automáticamente, esto me podría ayudar en modo de evitar mucho el retroceso también para estar apuntando me ayuda muchísimo así que esto sería lo que es el giroscopio a ver si ustedes quieren activarlo de aquí del cambio de mira rápida simplemente se van aquí igual forma y se van donde dice, y se van aquí donde dice randuna rápida de miras esta es para activarlo y desactivarlo así que es, ahora bien, como configurar ahora el giroscopio tenemos muchas opciones de configurarlo un tip que utilizamos es cuando tenemos mayor alcance con la mira tenemos que bajar más la sensibilidad del giroscopio en este caso yo me voy a meter aquí y me voy en sensibilidad aquí tenemos las sensibilidades normales nos vamos donde diga sensibilidad de giroscopio aquí sensibilidad de giroscopio cuando tenemos cámara en tercera persona esta es la cámara en tercera persona y también tenemos, a ver, vamos otra vez y aquí también tenemos sensibilidad en primera persona de este lado tenemos las de primera persona y en este lado las de tercera persona como ven vamos a entrar la de tercera persona es esta casi no es utilizada pero se utiliza mucho al momento de estar ahora sí que cuando ingresamos a una casa es muy recomendable por lo amplio que te brinda de la vista y podemos hacer gran uso de esta mira así es chicos este podría ser la ventaja de la primera persona pero a mí me gusta más en tercera persona así que regresamos y nos vamos a la sensibilidad nos vamos a donde diga sensibilidad de giroscopio y aquí ustedes los pueden ir a estar mejorando por ejemplo les digo que para la sensibilidad de la mira por 8 si nosotros subimos bastante la sensibilidad de la mira por 8 vamos a hacer un ejemplo nos vamos aquí y tenemos la mira por 8 queremos apuntar a lo lejos con tantito que movamos como ven, como ven, tantito no muevo mucho el celular y se me bota demasiado así que no puedo hacer un apuntado más preciso ahora bien, si regresamos vamos otra vez a sensibilidad 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 de giroscopio lo bajamos, bajamos, bajamos lo voy a dejar hasta, no sé, 10 aquí en 10 ahora apunto y ven, estoy moviendo el celular es más fácil apuntar por ejemplo aquí nos apoyamos tantito del dedo y tantito del giroscopio como ven es más fácil darle a esta persona aquí lo tenemos tantito con el giroscopio una ayuda y le damos ahora otra vez hay que hacerlo si lo aumentamos demasiado la sensibilidad para que quede más claro nos vamos donde dice sensibilidad de giroscopio aumentamos 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 a todo lo que dé y como ven ni siquiera aquí me cuesta un poco más este apuntar ni con la ayuda del dedo si, me cuesta demasiado así que de ley aquí ustedes se tienen que tienen que bajar la sensibilidad al máximo por ejemplo a ver lo vamos a dejar en 15 en 10 o en 5 creo que yo lo voy a estar dejando en 10 así lo voy a estar dejando me viene mejor ahora si soy más preciso como ven es mejor ahora vamos con armas de asalto aquí voy a estar probando la M4 como ven ahorita no le he movido nada esto ay si aquí si debemos de aumentar un poco más la sensibilidad vamos a aumentarla aquí con la vamos a aumentarlo un poco aquí lo recomendable es ir aumentándolo poco a poco para que pues no si lo aumentamos demasiado a lo mejor nos moleste y aquí es ir aumentando poco a poco ir haciendo pruebas para que nos vayamos acostumbrando vayamos acostumbrando a nuestros dedos así que voy a regresar otra vez nos vamos a sensibilidad le voy a aumentar era mira por 2 así le voy a aumentar tantito ahí está ahí me gusta y como ven aquí ya tengo esto me sirve mucho a la hora de apuntar de cerca porque así los puedo seguir más rápido pero aquí también es ir este practicando a lo mejor ya la estar apuntando de de lejos pues ir aquí me va a ver vamos a uno que podamos seguir uno que se esté moviendo aquí me cuesta un poco más de trabajo a lo mejor aquí este si ponemos una mira por 4 vamos a ver qué tal va sí ahí está aquí a lo mejor le tenemos que bajar un poco la sensibilidad para que no tenga demasiado retroceso vamos otra vez aquí vamos a la mira por 4 vamos a bajar a bajarle tantito vamos a dejarlo en 35 regresamos apuntamos como ven lo controlo más con ayuda de mis dedos y también con el giroscopio tenemos que tener en cuenta lo del moviendo el celular moviendo el celular ustedes cuando tienen que estar practicando para que pues ahora sin que el cuerpo la mano se vaya acostumbrando vaya grabando los músculos vayan grabando esos esos movimientos que hacemos ahí está vamos a tumbarlo ustedes aquí les digo que aquí se pueden venir al campo de entrenamiento y hacer pruebas de cómo se les va la sensibilidad con el giroscopio esto sería lo del giroscopio es una gran ayuda al momento de estar apuntando es una ayudita extra así que eso sería chicos y para los que no sepan cómo activar los botones de inclinación se van rápidamente aquí entran se van a controles aquí en observar aquí se activa aquí hay varias maneras ya lo he explicado en un video pero aquí lo diré rápidamente para mantener pulsado simplemente te aparecen los dos botones tú presionas si mantienes presionado se inclina y aquí en deslizar nada más nos aparece un botón donde ustedes pueden inclinarse a los lados eso sería una información muy rápida sobre la inclinación ahí lo pueden activar si lo tienen así pónganlo así para tocar y ya eso sería algo rápido tenemos un video aquí se los estaré dejando así que esto sería lo más importante del giroscopio ustedes yo no les puedo dar una sensibilidad porque la verdad ustedes tienen que criarla a su parecer porque ustedes tienen una manera de juego si les doy la mía pues yo tengo una manera de juego y es muy difícil que ustedes acostumbren a como yo juego o yo me acostumbre a como ustedes juegan cada quien aquí con experiencia puede ir haciéndolo bueno chicos sin más que decirles yo me paso a despedir espero que se suscriban nos vemos en un próximo video para seguir mejorando en el Pug News Day y